Andan de barberos, andan de barberos Solo dile que si mijo, hazme análisis clínico Que aquí puro hit rítmico, que hasta me he vuelto un cínico Si ni con suerte me ganan pa' serte sincero Me enteré en secreto en voces por ahí que andan de barberos Verdaderos, que son raperos Si lo más under que lo respalda es vestirse cual por dioseros Men, es de ley, quieren traer un buen style Ve con el smile y te hace un low fade Vine a dejar cosas claras y a quitar la mascarilla Se te duerme y por plomo en su amerita mascarilla Traemos gorros, sin embargo no vamos de corra Fumo un borro morro y echa porras tu morra Tienes uno de mi click enfrente, posiblemente ni te des cuenta Interrumpes al rapear y obviamente te des cuenta Eres malo verbalmente, entre la gente se lo cuentan Se te duerme muy seguido Se ni sienta, se me sienta Todo aquel que piensa que nos representa Si lo que hablan solo es mierda No concuerdas si lo inventan Classic shit, maniga Sigo siendo el que hace que les tiembla a todos en la liga No necesito opiniones, ni tampoco que me diga Siempre sobran distracciones, mejor póngame al que siga Resuelvo, envuelvo y represento más de lo que crees Si vuelvo al pueblo doy la cara una y otra vez Andan de barberos, andan de barberos Vayan con el smile y vamos los verdaderos Andan de barberos, andan de barberos De frente me lacrame a la espalda, son bien traicioneros Andan de barberos, andan de barberos Vayan con el smile y vamos los verdaderos Andan de barberos, andan de barberos De frente me la cama y la espalda son bien traicioneros Preguntan si traigo un lifestyle dentro de mi mente La vivo a lo cotidiano, homie, nada diferente Seguimos siendo personas antes que raperos Hoy cargamos la corona, mañana el cartón entero Me entero de que las cuentas van en cero Yo intentando sacar chispa con el lapicero Ladrón que roba ladrón, tiene cien años de perdón Está cabrón, me pusieron cruz en el crucero Prefiero el under, vine a hacer que tu cantón Retumbe mentalidad a innovar y ellos normal que se acostumbren Siempre escribo lo que vivo, nunca digo nada falso Cuido de quien es mi amigo y enemigos daños causo Las malas fibras percibo, mas nunca sigo modismos ¿Qué pasa contigo amigos? Seguimos siendo los mismos En palme ya tiene un récord por la forma IQ salvar Igual pienso dejar huella con los Dirty Root Squad Andan de barberos, andan de barberos Voyan con el smile y vamos los verdaderos Andan de barberos, andan de barberos De frente me lacro man y a la espalda son bien traicioneros Andan de barberos, andan de barberos Voyan con el smile y vamos los verdaderos Andan de barberos, andan de barberos Andan de barberos, andan de barberos Andan de barberos, andan de barberos Andan de barberos, andan de kryptodon